Aquí tenemos una aplicación de las integrales. En este caso vamos a encontrar el trabajo. Es un problema muy sencillo, no requiere mucho esfuerzo. Estoy cansado del mundo, de la gente. Vamos a plantearlo. Necesitamos 20 libras por pie para estirar un resorte 5 pulgadas de su tamaño natural. Entonces nosotros sabemos que el trabajo es igual a 20 libras por pie en este caso. Y eso es igual a la integral desde la posición natural, que en este caso sería 0 hasta 5 doceavos de K por la distancia del desplazamiento. En este caso sería X, vamos a escribir bien el 5, sería muy feo. Bueno, quedó peor. X de X. Y eso va a ser igual a una integral de Kinder, que es K por X cuadrada sobre 2 desde 0 hasta 5 doceavos. Entonces, ahora ya integramos, ahora hay que sustituir. No me están quedando gachos dos números, pero bueno, va de nuevo. Eso va a ser igual a K sobre 2 y evaluamos. 5 doceavos al cuadrado menos 0 al cuadrado. En este caso pues da 0. Y pues vamos a desarrollar esto, esta operación. A ver qué resultado nos da. Entonces esto va a ser igual, voy a ponerlo a este otro lado para que quepa. A 20 igual a K sobre 2 por la evaluación en X, que sería 5 doceavos al cuadrado, que es 25 entre 144. Y el lado pues vamos a despejar, K sería igual a 20 por 2 por 144 entre 25. Entonces eso da 230.4. Entonces ya tenemos el valor de K. Ahora sí, vamos a encontrar el trabajo de estirar el resorte 3 pulgadas más, que sería desde 5 doceavos, o sea 5 pulgadas, hasta 8 pulgadas. Entonces 5 doceavos de pie. Entonces tenemos 230.4 por X de X. Mismo procedimiento, súper fácil, integral de Kinder, aburrida. Yo no escogí sin esta cosa. Pero bueno, vamos a terminarla. Entonces tenemos que esto es, evaluamos. Desde 5 doceavos hasta 8 doceavos, sustituimos, entonces va a ser 230.4 entre 2, por paréntesis, 8 doceavos al cuadrado, menos 5 doceavos al cuadrado. Y luego esto queda 230.4 entre 2, que multiplica 64 entre 144, menos 25 entre 144, restamos. Y eso da la grandiosa cantidad de 62.4. Y eso da 230.4 entre 2, por paréntesis, 9 doceavos al cuadrado, menos 5 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 doceavos al cuadrado. Si eso es trabajo, entonces el trabajo va a ser 62.4, ya con unidades que serían libras por pie. Ya hemos terminado.